Bueno, estoy tratando de tomar una cosa Una cosa que está volando en el cielo, que rara A ver si la logro La logra visualizar la cámara A lo lejos se ve Casi no se ve, pero ahí va volando Hoy que tenemos, ¿qué? 2 de marzo de 2021 Ahorita va pasando por las hojas casi, pero Allá hasta ese punto, como un punto luminoso Cuesta enfocarlo Está bien lejos esto ¿Qué se hizo? A lo lejos, tírala ¿Qué era eso? A ver